¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar así, los más importantes que tiene con el otro Vegeta son Super Saiyan, Saiyan Warrior Raids, Saiyan Pride, Royal Lineage, y estos últimos tres no me acuerdo muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y Golden Warrior creo que es el otro de ataque, si mal no recuerdo. A ver, Rey Vegeta ya no, por favor. Me dejó en 220, güey. ¿Te dejó en 220 de HP? No, no, perdón, perdón, 22, 22, 22. ¿22 de HP? Cúrate, cúrate. No, no, no. No, 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 a la verga. Así como va. Sí, así como va. De una, de una, así se puede. Ah, ahorita me cubro en el siguiente, en el siguiente stage. Ah, bueno. Pero, este, bueno, pues ahora sí que lo chido de estas cartas, a ver, de entrada es la Lead Skill, que es, en el caso, en mi caso, Goku's Family 130% para HP, ataque y defensa, y si no es Super de 100%, ¿no? Entonces, la neta está poca madre, es una gran unidad. ¿No es Agility? Perdón, Agilidad, sí. Agilidad, Agilidad, perdón. Sí, ese me hace ese, like, what the fuck. En tu caso, es Vegitas, ¿no? Es Vegitas Family, y de igual manera, Strength. Ok. Lo cual está, está bien chido. Sí, su pasivo, en el caso del Goku, es, eh, ay, ay, ese. Ay, ay, ¿qué pasó? Ay. ¿Por qué estamos sufriendo, Alejandro? Nomás quería hacer drama. Ay. Ay, me pegan, ¿no? Ay, no mames, sí me pegó bien feo. Güey, pegan bien feo aquí, la neta. Sí, sí, de repente se vuelan. Pero, en mi caso, lo chido, cuando hace Super Ataque, sube ataque y defensa por un turno, Greatly. Sí, eso entonces, o sea, por el hecho de que es así su Super Ataque, vale más la pena que hagas adicional en el Hidden Potential, para precisamente aprovechar de que se subía el ataque y la defensa, ¿no? Y se lo pueda volver a subirse una segunda vez, en el caso de la defensa, y en el ataque, pues obviamente aprovechar que, que, que se subía el ataque a sí mismo, ¿no? Entonces... Ay, qué perro eres. ¿Yo? No, me bloqueó, el maldito Raditz, me bloqueó que pueda cambiar mis unidades, entonces voy a tener que rotar al otro, al otro Vegeta. Que, por cierto, ya se transformó. ¿Cuántas, cuántas orbes? Porque aquí sí tengo un chingo y, de hecho, tengo el pasivo de Bardock activo. Ay. Y suporte, entonces, a ver, son 3, 4, 8, 11, 12, 13, 13 orbes. Y, verga, subió el HP, pero como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, por todas las orbes que agarró, subió un chingo. Esto está muy bien. Es que es una gran ventaja, entre más orbes agarran, más sube... ¿La verga? ¿Más sube de la verga? A la verga, güey. Güey, 3 millones 900. El mío se convienta a un crítico de 3 millones 300. No, pero acá es natural, o sea, flat 3 millones 900 y cuando hizo adicional super, 4 millones 200. ¡Es una puercada! ¿El Goku? Sí. ¡Guau! Uy, sí está bien serlo, ¿eh? ¡Guau! ¡Eres un puerco! Estoy impresionado. No pensé que llegaran a tanto. Ahora imagino... Sí, están... O sea, la verdad, con una buena combinación de equipo, sí andan llegando muy bien, ¿eh? Yep, y justo lo que habíamos hablado del evento del Punch Machine. Sí. O sea, con todas las orbes... O sea, si ahorita en equipo flat de porcentaje llegó a 4, con las orbes, yo creo que sí está pegándole a los 12, ¿eh? Lo cual está muy bien. Está muy chingón. Porque también, sobre todo, si no han pasado el evento, el Punch Machine, pero el que sí puedes usar items, les va a convenir muchísimo, porque entonces ya pueden meter sin bronca al anunciador y pueden hacer que cambien todavía más los campos. Correcto. Sí, exacto. Correcto, correcto. O sea, cambian, por ejemplo, en tu caso, cambian de Tech Agility, y ya que entra él... No, de Físico a Strength, y ya que entra él, cambia todas las Strength a Agility. Correcto. Entonces, con eso tienes un... Con eso tienes, digamoslo así. Es muy correcto. Entonces, a ver, les voy a leer el pasivo de este vato. Miren, cambia esferas de Strength a Agilidad, ataque 20% y defensa 10% y recupera 10.000 de HP por cada Key Sphere Obtained. O sea, por cada que agarra. Entonces, de entrada, se cura y ataque y defensa, cosa que por eso subió un chingo. Más adicional, ataque y defensa 5% por cada orbe, cuando hay un enemigo de Vegeta's Family. Entonces, yo creo que por eso también están llegando a números muy altos, porque justo tenemos ese extra boost. Tenemos el boost, sí, justo. Era un poquito también la idea, ¿no? Para que vieran hasta dónde pueden llegar, sobre todo en este tipo de eventos, si no lo han pasado. Correcto. Cualquier cosa, si no lo han pasado, déjanos en los comentarios, y nosotros les podemos echar la mano. Díganos qué cartas tienen, por favor. No nos pongan toda su lista de cartas, pónganos las cartas específicas con las que les gustaría que pasaran el evento. No, síguen en la caja de comentarios. Uno por uno, uno por uno nos va poniendo. Esto era muy cagado. Así, mira, tengo el Goku Agility de diseño espantoso. Tengo el Vegeta Super Saiyan 3 de GT. Tengo, así, uno para uno. Uno y otro, y otro, y otro, y otro. Sí, a mí me parece una buena idea. Suscriptores, por favor, háganlo. Toda la gente que nos está viendo en estos instantes, escriba ahí, tengo uno, y así va uno por uno. Tengo a este güey, tengo a este güey. Sí, sí, sí es. Este, aparte, bueno. Si no le han dado a like a este video, chavos, se están tardando, ¿eh? Correcto. Aparte, otra de las cosas que digo, no sé si es de este güey, pero el Gohan Goten LR, ahorita con su support, que es el Gohan Super Saiyan 2, llegó a 6 millones, güey. Bueno, es que aparte tienes un camino extra. Correcto. Un caminito por ahí. Correcto. A ver, vamos a ver aquí cuántas son. Porque aquí, de hecho, deja ver si el pasivo de Bardock está activo. Porque si sí, esta es su mejor rotación. No sé, ¿está activo o pasivo? Abajo del 70%. No, no está activo. Lo que no me acuerdo, Vegeta. Trididín, attack, defense. No, él no cura HP. ¿Él no cura? No, él no cura. Qué chafo. Sí, es un pequeño problema. Pero, pero aún así, aún así, pues estamos, nos estamos viendo algo bastante interesante porque aguanta. O sea, aguanta chido este güey. Así es. Y la neta, este güey también aguanta bien chingón. Y aparte, sí, sí saca muy buen daño, güey. Y además, en el de, en tanto en ambos equipos, el hecho de que cambia strength, por ejemplo, con Vegeta, Super Saiyan 4 y Goku, Super Saiyan 4, ya ahí tienes garantizado su ataque todo mamalón. Quería ver el ataque y el Super Vegueto de Intel decidió acabar con, con Goku. No me importa lo que estén haciendo, este es mi showcase. Correcto. Pues yo, a ver, creo que este, creo que aquí acabaríamos el video, nomás quiero enseñarles porque en la siguiente rotación va a cambiar casi todo el campo agilidad. Entonces, entonces, yo digo, no va a estar con support, no va a estar, o sea, va a tener sus links nada más, pero vamos a ver qué chingados pasa, ¿no? Yo de hecho, algo que les podría recomendar es que no usen en un mismo equipo a estos dos güeyes. Sí, no, porque se, a ver qué pinche. Se dan en la madre con, con, con el cambio de orbs. Correcto. Entonces, si entran en la misma rotación es una reverenda pendejada porque llega, o sea, digamos que empieza Goku entonces cambia las, las strength a agility y llega Vegeta y cambia las agility a strength. Es como, pues, el, el, el segundo que entre es el que va a tener más ventaja. Pues mira, voy a, voy a cerrar el hocico. Ok. Porque, eh, si, 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 si está el pasivo, el pasivo de Bardock. Ah, ok, ajá. Traigo, a ver, nueve, eh, trece, diecisiete, 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 nada malo. Me, me curé casi a full estando en, en los suelos. Entonces, a ver qué pedo, güey, a ver qué pedo, ya se armó la carnita asada, güey. Aquí, yo aquí tuve que hacer una cosa medio extraña. Guau. Porque las Kiss Fears nomás no, 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 no me, no me llegaron esta vez. Solo puedes decir guau, cuatro millones quinientos. ¿Cuatro millones quinientos? Guau. Yep. Guau. Ok, bueno, pues ese es mi showcase y esta madre hubiera subido más con, con otro soporte en la rotación. Es muy cierto. Estoy impresionado. Pero bueno, pues yo creo que lo dejamos por aquí, Frankie, no sé si tú tengas algo más. No, yo creo que, de hecho, igual, ahorita ya salió de rotación, van a pasar dos turnos en lo que vuelve, vuelve a entrar. Entonces, pero sí logramos ver qué tanto sube con el Vegeta Tech, que también es, es su bestie. Y qué tanto sube con los otros Vegetas, el de Agility, el, no es cierto, el de Intel, perdón. Ajá. Y el Super Saiyan 3 Strength, que también le dan buenos links. Y sí, sí llegó, en algún punto llegó a los, a los dos millones seiscientos, creo que fue. O sea, creo que son grandes unidades, creo que son, que, que lo hacen muy bien, lo hicieron muy bien con ellas. Oh, sí. Y este, pues vamos a dejar esto hasta aquí. y esperemos les haya gustado este video. Sí. Si fue así, ¿qué deben de hacer? Ya lo saben. Ya, ya lo saben, deben darle like, suscribirse, por favor, decirle a sus amigos, crear cuentas alternas, suscribirse todavía más. Todavía más, ¿no? Así es. Recuerden que vamos a tener un giveaway, un giveaway para, para el aniversario, así que estén pendientes. Así es. Y, pues, ahora sí que eso es todo, muchachos, sigan docaneando, por favor. Y como siempre, ahorren piedras. Adiós. Bye. Adiós.